Hace listo, quiero platicar contigo, tengo visto tu lamento, tu dolor. Tú me dices, Señor, no voy a soportar, pues la lucha es tan grande y eso me hace desanimar. Oye, hijo, tuya ley te es mi historia, yo dejé mi tono de gloria para morir por ti. En la calle central de Jerusalén, cada paso que yo daba, la marca de mi sangre quedaba también. Una corona de espinas me colocaron. Y con clavos contra la cruz, en aquella cruz me colgaron. Una lanza afilada me transató. En esa hora de agonía, hasta mi padre me descamparon. En esa hora, mis amigos me despreciaron. Hasta Pedro, por tres veces me negó. Lázaro, el amigo que resucité, lo busqué allí con mis ojos. Más tampoco lo encontré. Todo esto yo pasé porque te amaba. Para que hoy, tú pudieras entender. Sus problemas, todos voy a resolver. Basta solamente creer, basta solamente creer, que ya la solución llegó para ti. Si estás enfermo, yo soy tu remedio. Si estás cansado, ven a mí a descansar. Yo vencí, y tú también vencerás. Soy lo Jesucristo, el único que te puede ayudar. ¡Gracias!